Así como nuestro compromiso es poner este Parlamento Nacional al servicio de la gente, a la solución de sus problemas, también tenemos el compromiso de restablecer el orden constitucional extraviado. Yo escucho permanentemente al gobierno en sus cuñas que dice dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Y sin embargo, cuando vemos el artículo 320 de la Constitución que habla de la autonomía, de la independencia del Banco Central de Venezuela, nos sorprende el 30 de diciembre con una ley que se atribuye al presidente la facultad de designar, pero también de destituir a todos los miembros del directorio del Banco Central. ¿Qué autonomía puede tener un cuerpo cuando a quien tiene que controlar es esa persona que lo designa, pero que también los destituye? La misma Constitución que dicen defender en su disposición cuarta, en el numeral 8, establece cómo se debe designar el directorio del Banco Central. Y le dice sí, presidente de la República puede designar al presidente del Banco Central, e incluso hasta la mitad del directorio. Pero le da la facultad a este Parlamento Nacional de autorizar esas designaciones, y más aún, de desarrollar por la ley la designación del resto del directorio, buscando precisamente esa autonomía, esa independencia, para que no tengamos un Banco Central de rodillas a un gobierno que lo que hace es utilizar la impresión de dinero inorgánico para seguir satisfaciendo la voracidad del gasto público.